Yo perdí la anterior fecha, pero ya, ahora veremos si seguimos trabajando por el siguiente partida. Bueno, varias veces se negó el gol, ¿eh? Pogostazos, y bueno, hubiera sido muy amplio el marcador, ¿eh? Sí, la verdad es que tuvimos varias dificultades de hacer el gol, pero, bueno, así es el gol, más bien pudimos marcar algunas, ¿no? Bueno, ese gol de cabeza, ¿bien, eh? Sí, la verdad, no se veía, no se veía, venía dando el gol, pero ahora salió, ahora me seguí trabajando por el segundo. Gracias, sí. Ahí está la palabra de Alfredo.